Tu novio es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, aún yo no entiendo que haces con él Tú te mereces un lobo, alguien que sepa dar de tu placer Porque como te lo meto, te lo, te lo metes, baby No me lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces, dime cuando quieres que te clave Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Y donde estás que no te veo, es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba hasta pa' verte en el recreo Lo que digan los envidios, yo no lo creo, no lo veo Un novio no sabe qué hacer, cada vez que llego me quiere comer Es que estás conmigo, tú no estás con él En las discos no cabemos los tres Y dale que tú estás suelta, tú vas pa' la disco, toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Dale que tú estás suelta, tú vas pa' la disco, toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Te dejas sola, yo te puedo pasar a buscar Y nos vamos por ahí a fumar, te quiero llevar a bellaquear Yo no sé si tú eres mayor de edad, tienes cara de que te gusta jugar En la cama la grabo con mi celular, y a su novio después se lo voy a mandar Póntame en pose, pose, a ella le gusta que se lo roce, roce Dice que fumaste, te lo toce, toce Yo no soy famosa, pero tu mujer si me conoce Póntame en pose, pose, a ella le gusta que se lo roce, roce Dice que fumaste, te lo toce, toce Yo no soy famosa, pero tu mujer si me conoce Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo No te comprometo, vamos a dejar esto en secreto